La frase que mejor define la situación que vivimos es ¡Hasta el gollete! No una mijilla, no. Una cacholá, una bartelá y una recocá porque estamos engarfeados y empicados a todo lo que lleve azúcar y harina. Desde carnaval no hemos parado de hacer y de comer pestiño, orejas, roscos, tortas, abuelas, rosas, empanadillas de sidra, engañamaridos, alfajores, piñonates, bollitas, rezobá, buñuelos, rebanay hasta calentito. Nos hemos puesto como el Kiko de todos ellos y como parece que somos familia de segura de las quillollas o las manzanas no paramos de hacer y de zamparnos tartas de galletas, bizcochos de limón o de yogur para el café amén de todas las novedades de Youtube y ahora viene la Semana Santa y se nos juntan las torrijas y los huevos nevados. Así que olvídense de la operación bikini y empecemos con la operación bambo que es lo que nos tapará presas, barrigas, vientres y buches en la verca del melo porque la piscina tampoco estará abierta y la playa ya veremos. Así que no seas un zambombo, no te arrecarque que un zollo vive en ti.